El Boulevard Cienfueguero acogió una vez más a la tía Rosa y los niños del proyecto Amanecer Feliz. En esta ocasión celebran los 40 años de vida artística de la maestra de juventudes y el aniversario 61 de la UNIAC. Música Infantes entre los 5 y 7 años inundan de alegría los rostros de los transeúntes. Cada nota y cada gesto es reflejo de las enseñanzas que reciben. Es así que la cultura se enriquece. ¿Quién no ha escuchado temas como Reyes del Son o Cae una gotica de agua? Sin dudas este resulta un viaje por la historia musical cubana. Si se bota de una nube, es porque yo viento esta. La tía Rosa ha dejado una marca en quienes hemos crecido escuchando y cantando sus temas. Su trabajo de pedagogía junto a la composición forma un binomio irrefutable. De esta manera la obra de la tía Rosa se mantiene viva en todos los cienfuegueros y los cubanos. Alien Armas Enríquez, Notisur. Cantando sus fomegas. Niño. 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 Gracias por ver el video.